Rusia declinó someter a votación una resolución humanitaria sobre Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU. Diplomáticos que pidieron anonimato declararon el jueves a la AFP que Moscú desistió de su iniciativa al no lograr el apoyo de otros países. Rusia había presentado el martes un proyecto de resolución y pidió que se votara el miércoles, pero lo pospuso para el jueves y después para el viernes. La delegación rusa esperaba contar con el respaldo de China e India, que el 25 de febrero se abstuvieron en la votación de la resolución presentada por Estados Unidos y Albania para denunciar la agresión de Ucrania y que Rusia vetó. Rusia presentó una resolución que, entre otras cosas, pidió protección para los civiles, incluidos mujeres y niños. Es un juego cínico frente al extremo sufrimiento humano. La Organización Mundial de la Salud reiteró que los ataques contra la infraestructura médica en Ucrania no tienen precedentes. La OMS ha verificado 43 ataques contra el sistema de salud con 12 muertos y 34 heridos, incluidos trabajadores sanitarios. En cualquier conflicto, los ataques contra el sistema de salud son una violación del derecho humanitario internacional. Más de tres millones de personas han huido de Ucrania, la mayoría mujeres y niños, según la ONU. Estados Unidos y sus aliados han impuesto duras sanciones para aislar económica y financieramente a Rusia, aunque el presidente Vladimir Putin sostiene que las medidas han fracasado.